¡Gwimsycott! Esto era planta hada o algo así Así que este sí que lo conocía ¡Pachirisu! Vale, el primer Pokémon Siempre me equivoco con los putos condores Vale, vamos a combatir contra el primer entrenador Pero antes quiero ver con qué Pokémon estoy abriendo Con V quemado Debería ir a curarlo ya que tengo el centro Pokémon muy cerca Así que antes de hacer ese combate vamos a ir a curar Vamos a hacer el combate y vamos a continuar con la puta historia Vale, vamos a hacer este combate Más que nada por si hay algún objetillo en la playa que no lo recuerdo Me duele mucho ya el ojo de tanto rascarme Llevo desde ayer con una alergia de cojones Sobre todo me dan los ojos ¡Wow! Tienen faros Seguro que tienen mega faros Ya vamos a empezar con el super este Con el legendario ultraente Mega lock de siempre Vale, está intimidado de primera Si de hecho es un Pokémon eléctrico No me lo voy a jugar Voy a cambiar de Pokémon directamente Vamos a sacar por ejemplo al Tyrex Que tiene mil temblores Que va a ser muy efectivo contra Anfaros Y Mega Anfaros no sé si cambia de tipo Pero Anfaros es tipo eléctrico Así que Si utilizo mil temblores le debería matar de one shot Si tiene mega piedra y cambia de tipo Pues ya no lo sé porque no conozco a Mega Anfaros De hecho tiene la piedra Estaba clarísimo Vale, vamos a echarle un trocito de agua Ahora no sé si cambia Vale, ya recuerdo Cambiaba dragón eléctrico Porque esto me lo dijeron Rompemoldes que nunca me acuerdo de lo que es Tiene ataque garra dragón Vale, ahora mismo es tipo dragón eléctrico Si no me equivoco Y mil temblores sigue siendo muy efectivo Así que vamos a darle Bueno, sería una putada Vale, ahora mucho cuidado Si fallo No debería sobrevivir por lo que le he quitado con el primer ataque Pero si fallo Y soy más rápido además Si fallo me lo mata Oh, está chulo por aquí ¿Qué pasa? Oh, vale Tengo el público de caridad ya por aquí Vale, muerto Mega Anfaros Te vas al puto pozo Y menos mal que ya me había enfrentado a él Y ya tenía ahí los tipos puestos Y aún así me he acordado bien Que si no estaba jodidísimo Tyrex al 37 Y V va a subir al 40 Dentro de nada Skitty Esto creo que era Hada normal O algo así No recuerdo muy bien este Pokémon Vamos a cambiar Vale, como decía Yo creo que Ese bicho era un Hada Así que voy a utilizar al Jonakles Que me tiene que subir de nivel Antes de enfrentarme a A Lusamine Y a la siguiente prueba también A ver No tengo PC Soy pobre Uh Eso es una putada Yo no sobreviviría ahora mismo sin PC Ni de coña Pero ni de puta coña, tío Vale Vamos a hacerle Ladrón no Si es tipo Hada Garra Umbría Creo que tampoco le afecta demasiado Vamos a hacer un... El poder Z Para matarle con pura fuerza bruta Supongo Hecatón me pírica A ver, a ver ¿Seguís con las 7 vidas? No he visto el título del vídeo Sí, sigo con... Con el lock Con el random lock Con vidas Con el random hardlock Y sigo con 7 vidas Además O sea, que sigo con eso Lo único que hoy Tengo los ojos en la mierda O sea, no sé cuánto voy a durar A un nivel aceptable de... Porque hoy de hecho Iba a ser stream largo Tengo... Como hasta las 2 de la mañana O así de tiempo Y son ahora mismo en España A las 5 de la tarde O sea, que me quedan 7 horas de stream Pero tal y como estoy de la alergia Igual no... No me aguantan los ojos demasiado A ver Es normal puro Bueno, de todas formas Lo he matado con... Con la hecatón me pírica Así que... Está bien saberlo Para la próxima, supongo Vale Aquí yo juraría Que había algo Supongo que tengo que usar el Lapras Pero... Tampoco quiero enfrentarme a... De hecho hay un montón de minislitas Y sé que había objetos Pero... Creo que lo voy a dejar para... De hecho se puede capturar también No, porque es la misma ruta Voy a dejar toda la exploración Y los objetillos Que hay por esa zona Para... Para luego el entrenamiento Fuera de la cámara Porque si no voy a tardar un montón Y debería avanzar En el puto log Así que... O si no lo hago Después de avanzar un poco Porque... Llevo ya un buen rato Y no voy a avanzar Una puta mierda Así que vamos a entrenar En el edificio este Y vamos a ver ¿Qué cojones pasa? De hecho Lo que... Lo primero que voy a mirar Es... Esto, ¿no? ¿Con qué Pokémon estoy abriendo? A ver... Ahí vi el título Que estoy desde el celu Hostia No sabía que en el... Que en el móvil No se podían... O sea Había tantas limitaciones Para ver los directos Y demás Vale, vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? De hecho No vamos a ver ¿Qué pasa? Porque lo voy a saltar Todo rápidamente Oh, un combate Hostia No recordaba esto Vale, vamos a ver ¿Qué saca? De momento Ya nos han sacado Un Megan Faros Para no romper La tradición De que nos saquen Megas Nos saquen Ultra Enten Nos saquen Legendarios Y demás Ahora Nos saca un Scraggy Bueno, eso no está Nada mal Creo que era Tipo lucha Lucha algo Lucha siniestro Lucha siniestro La evolución Pero... De hecho Es siniestro 100% Porque el beso de drenaje Le hace mucho daño Así que Beso de drenaje A ver, a ver Es un pelín jodido Desde el móvil Ya me imagino Porque de estos De estos días La gente que Que me sigue Que me ha estado hablando Desde el móvil Y demás Siempre parece que hay problemas Con... Sobre todo con la calidad A la que... Porque no se puede cambiar O algo así Y... No sé Es una movida, tío A ver Se puede ver el título Hay que tocar el vídeo nomás Si no se me había ocurrido Ah, lol Yo es que Lo he dicho Nunca he podido usar Twitch En el móvil correctamente Así que no tengo Ni puta idea A ver, a ver Y eso que ahora Lo han mejorado Pues no me quiero ni imaginar La mierda que estaba antes Vale, vamos a pasar esto Rápidamente Y ya me entenderé Más tarde Lo que tengo que hacer A ver Espérame frente a La casa de Eder Vale, ok Joder No sé por qué Siempre me meto aquí Siempre me equivoco De controles A ver Vamos Tengo que ir a la casa Bueno Vamos a saltar esto Rápidamente Me debería salir El juego en memoria Pero solo me lo he pasado Una vez Así que no tengo ni puta idea Parece que hay otro Puto combate Así que a ver Que me saca El gilipollas este Tiene uno Y va a ser un Puto legendario Porque solo me ha salido Una mega Un coffin Bueno Se están portando bien hoy He hecho Tres combates Contra el entrenador Y de momento Solo una mega O sea que se están portando De puta madre Intimidamos al coffin Espero que no tenga Explosión o autodestrucción Porque me he cagado En toda su puta madre Y V nos va a subir Al 40 Ya Vamos a hacerle Un desarme Buah Casi lo mato De one shot Tenía disco eléctrico Vale Y yo tenía un Pokémon Que tenía un ataque Que funcionaba Con eso Si cambio Ahora mismo A Jonakles Y utilizo ladrón Le robaría El disco eléctrico Pero con desarme Le he hecho tirarlo O sea que tengo que esperar A que me salga Otro coffin Para robarle El disco eléctrico Es una putada Que con el quiero Oh Que putada Vale Al menos ya sé Que los coffins Tienen disco eléctrico O sea que si me vuelve A salir uno Cambio directamente Al Jonakles Utilizo La habilidad ladrón El ataque ladrón Y le robo El puto disco Eso está De puta madre Saberlo Vamos a meterle Un desarme Y al pozo Y no llevo Bueno Llevo justo Dos horas de directo Me quedan otras ¿Cuántas horas Me quedan de directo? Me quedan otras 5, 7 Otras 9 horas De directo Más o menos Y tengo ya la garganta Muy jodida O sea que estoy en la mierda Vale Vamos a pasar esto Rápedamente No me interesa Lo que tenga De decir el gilipollas Este 5 lujo balls Que nunca las he utilizado Creo Espero que me sirvan Vale Y ahora Tenía que ir a La puerta De la casa De Eder Que no sé Donde cojones Está Pero supongo Que si Pongo el charizard De mapa Me lo indicará Mucha suerte Ya te queda menos Para ser mejor De hecho Lo mejor voy a ser En cuanto me pase Este lock Sin ayuda de Jonakles ¿Por qué tantas horas De directo? Porque hoy puedo Voy a saltar esto rápidamente Y toca Ya recuerdo lo que había que hacer A ver Bueno Voy a hacer cosas Venga tío Vale Muchas gracias por pasarte Sergio Spain Muchísimas gracias Por haber estado por aquí Y justo me como un combate Se trae un montón Tío Que os paséis por aquí Vale Me saca Vale Mira El justo Estaba hablando yo De legendarios De ultraentes Y de megas Que se están portando bien hoy De 3 combates Solo había habido una mega Y nos sacan a Cosmog Vale Que no es demasiado poderoso Pero es un legendario Así que cuenta Y creo que era fantasma O sea que si le hago un desarme Lo mataría de one shot Eso es Porque Lunala Es tipo fantasma No recuerdo nunca Su segundo tipo Y Solgaleo Es psíquico A cero O sea que desarme Le afectaría A los dos Smirgel es tipo normal Puro Si no recuerdo mal Vamos a continuar Con V Aunque va a subir Al puenta ya Y así Lo que estaba diciendo Ya he recordado Lo que toca ahora Toca la prueba Del Mimikyu Dominante Que saber lo que es Porque está Puto randomizado Pero ya Recuerdo como se hace Y recuerdo todo Vas a meterle directamente Yo que sé Una patada tropical Que creo que es lo más potente Que tengo con Gyarados Ataque rápido No me va a quitar una mierda Patada tropical Y debería caer de one shot Casi Eso es De one shot Así que bueno Otro combate con legendario Aunque no es un legendario Demasiado poderoso Pero el legendario es Vale Ganamos el puto combate Que ni siquiera Quería pelear contra él Pero me lo he comido Con patatas El gilipollas Esther Y pillo 40 Dominsignias Que como ya cogí El Pokémon De De Loke No puedo volver a coger otro Así que ya no me sirven para nada No sé por qué la sigo cogiendo Pero bueno Vale Si no recuerdo mal Esa Pokémon No la recordaba Debería cogerse Debería poder subir Eso es Poción máxima Vale Voy a coger la dummy Sin pelear Contra el gilipollas Esther Vale Vamos a ver que tiene Tiene uno Y va a ser un puto legendario Que es Dusknoir Que no sé ahora mismo Lo que es Ah vale La evolución de Creo que era Fan Dusknoir No me suena Dusklops O algo así Creo que era fantasma En cualquier caso No me sé sus tipos Pero creo que así 100% que era fantasma Así que si le pego con Desarme Lo mataría Creo que sin esto Es muy efectivo Contra fantasma No recuerdo bien The one shot Perfecto Más o menos Me he imaginado El tipo que era Y Tira pañuelos Rojo al suelo No sé qué hace El pañuelo rojo ese Pero Me tengo que ir aprendiendo Los Los objetos que tienen Los Pokémon Por si me salen salvajes Para robárselos Porque tengo la habilidad Ladrón con Con Jonakles Y con desarme Puedo saber Qué objetos tienen Si no debería poner a Jonakles De primeras Y ir robando A todo el puto mundo De hecho es lo que voy a hacer Porque Aquí ya lo tengo El 40 Lo malo es que Jonakles no lo tengo Con intimidación Hubiera estado Demasiado roto A ver ¿Por qué lo han matado De un golpe? ¿Estás en una zona Del nivel bajo? No De hecho están a mi nivel El bicho ese Está al 30 y pico Lo han matado De un golpe Porque estoy utilizando Ataques que son Muy efectivos contra ellos Al saberme su tipo Entonces le quito Por 2 de daño Aparte Guiarado se especializa En daño físico Y acá también he utilizado Un ataque físico Entonces ataque físico En un Pokémon físico Con Siendo muy efectivo Con el por 2 Y no sé por qué El Chroma está funcionando Mal ahora Todo eso hace que Lo mato de un golpe No sé por qué Está funcionando Tan mal ahora El puto Chroma Mi Cam Que es una puta basura Se ve que Le da por fallar ahora Espero que se solucione pronto Y si no Ya tocaré alguna cosilla Para ver si funciona mejor Más adelante Vale voy a cambiar Al Jonakles De momento Aunque lo de intimidar De primeras Está muy bien Pero De todas formas Subes me va a pasar De nivel Es que estoy tirando Objetos muy buenos Como el disco eléctrico Y demás Y casi prefiero robarlos Vamos a coger Esta Pokéball Antes de continuar Y vamos a ir Creo que esta era La sexta prueba Así que a ver Si la hacemos Sin perder Ninguna puta vida Vamos a hablar Con Con Zarrala Y vamos a empezar La puta prueba Que era Muy sencillita Esta La sexta prueba 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 CC por Antarctica Films Argentina